Amigos, tengo mucha bronca, tengo mucha bronca. Quería pedirles perdón a ustedes porque no voy a poder subir lo que es la actualización de Anime Champion. Amigos, no la vamos a poder subir porque teníamos otro compromiso dentro de una hora, ya me estoy yendo. Y la actualización, amigos, obviamente, amigos, se volvió a atrasar la actualización. Y bueno, amigos, principalmente le quiero pedir disculpas a ustedes porque por primera vez no vamos a poder subir la actualización hoy. La vamos a subir mañana, obviamente, pero no depende de mí, amigos. La actualización se retrasa, se retrasa, se retrasa. Y tengo bronca, amigos, tengo bronca porque le hemos invertido trabajo, le hemos invertido tiempo para poder estar acá. Y no podemos estar, digamos, no podemos estar. Y nosotros hemos subido las filtraciones, la actualización y demás. Y yo sé, creo que, amigos, que es el que más subió los videos del juego y no voy a poder estar. Por eso, amigos, es que tengo bronca, amigos, tengo bronca. Ojalá, amigos, que se pueda actualizar mañana. Que lo pasen para mañana sí puedo estar, pero la van a sacar hoy, no sé a qué hora. Es que es una filtración más que nada para que la gente enganchara a la gente, digamos. Porque la gente se está yendo. Entonces, acá vamos a ver una filtración nueva. Que tenemos, amigos, ahí dice Blaze detrás. Estamos viendo, amigos, un poder. Está muy bueno el poder, está muy bueno. ¿Sí? No sé, amigos, cómo se llama este poder, pero se ve muy bueno. Amigos, se ve muy bueno lo que es el poder. Ahí está. Miss Marshall, que es el enemigo. Y pega un montón, ¿eh? Pega un montón. Nivel 140. Está bueno, amigos, está bueno. Y acá, amigos, estamos viendo lo que es como si fuera una nave, amigos, una nave ahí arriba. Y 300. Bueno, amigos, debe ser como la nueva moneda. Sí, amigos, esa es la nueva moneda. Nueva moneda, 300 es lo que sale y no sé lo que es para arreglar el teleport y demás. Pero, bueno, amigos, quería pedirle disculpas, amigos, quería pedirle disculpas más que nada. ¿Por qué no voy a poder estar? No voy a poder estar. Y F en el chat, amigos. El anuncio, prácticamente, amigos, es este. Vamos a traducirlo. Hola, chicos, quizás te sorprenda saber que tenemos que retrasar lo que es la actualización. Lo anunciaré aquí una vez que estemos seguros de cuándo se publicará la actualización. Estamos trabajando para finalizarla, para asegurarnos de que sea perfecta para todos ustedes. Lo siento mucho, está fuera de mi control. Ahora, yo me pregunto, si no la tenés al 100%, ¿para qué publicás la actualización? ¿Para qué decís hoy se actualiza lo que es el juego? Es la tercera vez que se va a atrasar. Yo sé que, no, Emperador, pero a mí me dio bronca, amigos. A mí me dio bronca y, obviamente, que le tengo que pedir perdón y disculpas a ustedes. Así que, si se actualiza hoy, amigos, vayan a verlo otro canal. Si se actualiza mañana, los esperamos, amigos, en mi canal. Y si no se actualiza, y si se actualiza lo que es hoy, los espero, amigos, mañana en el canal. Que estaremos subiendo la actualización, obviamente, como hacemos siempre. Amigos, disculpen, pero estoy muy enojado. Adiós, guapos.